Hola, ¿cómo están? Los saluda Héctor Maya, profesor de Orquestas Tradicionales de la Alcaldía de Estapalapa. Este es el tercer video para violinistas del mes de junio del 2020. Vamos a trabajar el tema de los arpegios que ya habíamos visto en el mes pasado un ejercicio de arpegios en segunda y primer cuerda. Ahora vamos a hacer el ejercicio de arpegios pero en la cuarta y en tercera cuerda. Estas notas Sol, Si y Re son notas del arpegio de Sol, del acorde de Sol. La, Re y Fa sostenido son notas del arpegio del acorde de Re. Entonces, sonaría así. El primer arpegio se repite dos veces. Es Sol, Si, Re, Sol, Si, Re. Bien, todos arcos sueltos, todo en la mitad del arco. Ya trabajamos eso. Vamos a enfocarnos en nuestra mano izquierda. A la hora de poner Si, como recordamos, es en el segundo dedo. Entonces, hay que poner el primero y el segundo para que el segundo tenga una buena referencia de a qué distancia se debe colocar. Luego, cuando cambiemos a la nota de Re, que es en la cuerda 3, pues hay que fijarnos un poquito más en nuestra mano derecha, en nuestro brazo, que sea el que esté bajando. Recuerden no subir hombro. Luego, en el segundo arpegio del acorde de Re, las notas son La, Re y Fa. La es primer dedo. Entonces, ya habíamos puesto el Si y ya habíamos dicho que bajáramos el primer dedo también. Entonces, ya nada más es necesario levantar el segundo dedo y ya debe de estar puesto La. Bueno, esa es la idea. Luego, Re y Fa sostenido van en la tercera cuerda. Entonces, cambiamos ahí con el brazo. Y no levantemos el primer dedo para que tengamos también referencia de Fa sostenido, que es a la misma distancia a la que estaba Si, pero en la tercera cuerda. Ahora va a ser Fa sostenido. Pero igual los dedos me van a quedar a distancia de un tono, del primero, del segundo. Solo que aquí el primero queda en la cuarta cuerda y aquí el segundo queda en la tercera cuerda. Vamos a hacer este arpegio de Re. Ok, lo vamos a hacer cinco veces. Y otra vez. Aquí yo empecé la segunda repetición. Ustedes háganlo cinco veces estas repeticiones para que sus dedos vayan agarrando lugar. Y luego pueden descansar un poco y luego trabajan otro poquito. Y así cada vez sus dedos les van a ir acordando mejor de la posición de cada arpegio. Bueno, espero que estudien mucho y les haya servido el video. Nos vemos en el siguiente. ¡Nos vemos! ¡Gracias!